Hola que tal amigos del youtube en este video les voy a enseñar como remover las hélices de este de esta clase de ventiladores este en especial es un lake boot esta es la marca lake boot estan un poco dificiles de quitarse por eso quiero hacer el video para enseñarles como quitarlo para darle mantenimiento o reparación lo primero que hay que hacer hay que remover la parte de enfrente que lleva 6 tornillos para poder remover las hélices una vez que ya se quitaron los 6 tornillos procedemos a remover el frente para poder quitar las hélices en este tipo de ventiladores hay que hacer algo muy especial acostar el ventilador y poner un pie encima para poderlo jalar o en el caso lo que yo voy a hacer voy a atornillarlo en una mesa tengo aquí un tornillo que le voy a poner aquí en uno de estos agujeritos lo vamos a acostar aquí y lo voy a atornillar para que sea más fácil bueno a este punto ya lo atornillé vamos a ver si se puede mirar aquí le puse un tornillo en estos tiene aquí dos agujeros ahora una vez que ya está macizo el ventilador lo que vamos a hacer es a jalar jalar hacia arriba voy a poner mi pie aquí para que no se levante y aquí lo tenemos ya quitado esto es para poder darle mantenimiento limpieza o reparación al ventilador para poder darle una buena limpieza de mantenimiento lubricación al motor hay que remover cuatro tornillos una vez que ya se removieron los cuatro tornillos hay que hacer una marca para ubicar la posición en que debemos de poner esta parte de regreso este ventilador yo ya lo limpie ya le hice una reparación que necesitaba simplemente la idea de hacer el video es enseñarles era enseñarles como remover esta parte porque ni yo podía tuve que estar practicando hasta que logré hallar el modo de quitarla una vez que se quita este cover o cobertor de metal se puede levantar esta parte para darle una buena limpieza lubricar utilizando aceite de bebe se puede lubricar muy poquito muy poquito aceite aquí y en los engranes tanto aquí como en la parte de aquí de abajo también se puede levantar esta parte se puede levantar hacia arriba para limpiarlo y pues las partes más comunes que se descomponen en los ventiladores es el capacitor el capacitor y el fusible termal que va aquí en esta sección en esta parte va el fusible termal y este es el capacitor este es el capacitor y aquí en esta parte va escondido el fusible termal el fusible térmico que es el que más comúnmente se daña y la razón por la que no va a funcionar no va a arrancar un ventilador una vez que ya hayan limpiado o reparado el ventilador se vuelve a acomodar de regreso el motor o bobina como le llamen se coloca el engrane ahora vamos a poner esta parte que ya la tengo marcada después de acomodar de regreso las partes hay que atornillar vamos a colocar y ya tenemos que usar el motor se las que vamos a hacer es que voy a meter más cerca y ya tenemos que meter y está que te abierta hay que meter y ya tenemos que meter y ya tenemos que meter el motor por la parte del motor eso la hélice tiene un corte un corte especial aquí cuadradito al igual que el fierro este tiene que concordar el corte se alinea se empuja y listo espero que mi vídeo haya sido de mucha ayuda ya que les confieso que yo no podía no sabía cómo quitar las aspas pero bueno una vez que ya le hallé el detalle por eso fue la idea de enseñarles a hacer un vídeo para que ustedes puedan también quitar las aspas darle mantenimiento o reparación en caso de que no encienda que esté dañado el fusible termal pues lo puedan quitar darle una lubricadita y bueno pues ahí está listo trabajando a este ventilador me lo trajeron porque se les quebró el conector de la corriente no tenía el botón la agarradera también se les perdió yo le puse aquí una agarradera con un alambre de cobre le puse aquí el botón para poderlo encender y le arreglé aquí el cable le puse el cable de una forma de que ya no se les va a quebrar lo puse directo por dentro bien amarrado bien asegurado yo lo